Buenos días, hoy me he levantado muy temprano y me he venido al mall, sí, listo, para muy temprano. Aquí estoy sentado un ratito mientras abren las tiendas, voy a ir a una tienda que allá donde yo vivo no está, ¿sabes la Cris? Se me queda viendo el Cris, vea que estoy hablando como loca acá. Voy a buscar una tienda que allá en aquel mall no está, pero aquí en este ya está y yo voy a comprar una cosa, unas cosas en esa tienda. Yo ahorita voy a andar grabando un ratito aquí en el mall, en el tiempo que voy a estar aquí. Y ahí está Christopher sentado también, está esperando a que abra el restaurante para que quiera almorzar ya, dice. Lo voy a llevar a almorzar. Esa tienda que está ahí es la donde quiero ir, a ver qué es. Esa es la tienda donde quiero ir. Ahí, en esa tienda voy a ir a agarrar unas cosas. Aquí, en esos altos lentes, me gustaron estos. Estos me encantaron estos. Estamos en la tienda de Nostro. Estos son como los que son como de espejos. Y estos, los regulares. Estos me gustaron, pero los que más me gustaron fueron estos. A ver si me llevo unos. Voy a entrar por el petiro, pero hoy es algo. ¡Tres! Es la tienda que se encuentra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Atrás de mí está la JCPenny. Estoy descansando siempre. Ya caminé mucho. Ahorita estoy descansando. Ya, y el otro ratito le voy a dar. Porque aquí hay muchas tiendas que ver. Lo que hace falta es, ¿sabes, tira? El dinero es el que hace falta. Hay muchos especiales ahorita ahí en la JCPenny. En la NB Combi, donde fui, que les mostré. Hay mucho especial también. Sí, pero yo fui a lo que fui nada más. Voy a ir a la HM. Voy a ver qué hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí hay unos billones para ahorita que salgan. O sea, descansar aquí. Porque ya caminé demasiado. Ya compré varias cositas que tenía que comprar. Y ahorita voy a entrar aquí a ver qué veo. ¿Cómo me gusta andar grabando? Porque ahí cuando no te me viste algo. Ando buscando como... Oh my God. ¿Cómo me dice? También ando buscando amarraderas para el pelo. Porque hoy como... Sufro mucho con los amarraderas. Pero creo que... Aquí encontré... Watch it. Vamos a ver el precio. Watch it, eh. Watch it. Voy a enseñar. Voy a enseñar el precio. ¿Y sabes cuántas trae? Te voy a enseñar cuántas trae. Tres. Una blanca, una roja y una rosa. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo quiero negras. Una negra. Porque estas... Estas solas también. Esto que es una sola. Miren, miren, miren. Miren. Es una. Es una, una. No puedo creer. Yo estoy bien cansado. Que dice que quiere ir. Oh, lo que le falta todavía. Tengo que estar de la práctica yo. Lo que le falta todavía. Con el presidente. Me CNIJ Lo que le falta todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó con la última lasaña que hiciste? Se me despedazó todo. Te enteraste, ¿verdad? Ya sé por qué te enteraste. Lo subí a YouTube. Sí, te despedazó todas. Todas se me despedazó, pero esta no. Esta salió bien buena. ¿Se tienen todos, sí? Lo dejan en un colán, ¿eh? A ver. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor con el papel. ¿Te lo vas a dar para que lo muerdas? No hay mordida, no hay. ¿Quiero ver? Ya, no los tortures. Mira, ya los dos. Se quiere llorar. Dejen su teléfono, porque es inolvidable este momento. Precioso. 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 Ve, ahora ya arribé a guardarte ya. A ver, cuñado. Muérdales. ¿Puérdales? ¿Puérdales? Que tome la foto de recuerdo. ¡Mordida! 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 ¡Suscríbete al canal!